La muerte se va a bailar La muerte se va a bailar La muerte se va a bailar Mamá, vamos ya para el ensayo Y hoy hija no me cansó Yo también quiero gozar De nuevo los boleros se juntaron Los cantos y mil gracias se mezclaron Los ojos y con las noches se cansaron para vivir de al lado La muerte se va a bailar La muerte se va a bailar Todos, de todo el barrio lo sepan El salsal a gran muñeca Hoy de nuevo carnaval Hoy de nuevo carnaval Hoy de nuevo carnaval